Amigos de La Quinta Pata, decidimos venir este fin de semana a la frontera entre Haití y la República Dominicana y justamente nos encontramos ahora afuera de esta zona franca y por qué quise hacer aquí este corte porque me llamó mucho la atención lo siguiente y es que esta zona franca que en su mayoría fabrica ropa tiene 19 mil empleados haitianos. Escuchen bien, voy a repetir esta cifra porque es muy importante. 19 mil empleados haitianos trabajan en esta zona franca y cerca de mil son dominicanos. Lo digo porque he escuchado en toda esta semana después del conflicto que se ha suscitado entre haitianos y dominicanos con respecto a la construcción que están haciendo en el río Masacre, he leído y escuchado a prensa internacional decir lo siguiente, que la República Dominicana no ha sido solidario con el pueblo haitiano. He escuchado de alguna manera a prensa internacional decir que la República Dominicana es una maldad hacia el pueblo haitiano, cosa que niego categóricamente. Además de que se les está dando empleo, este es un ejemplo solamente, este es un ejemplo de 19 mil haitianos que trabajan en esta zona franca que tienen un cierto bienestar porque sin este trabajo no podrían subsistir de aquel lado de esta frontera. Al haitiano en este país si se le enferma se le trata bien en el médico. Aquí las mujeres embarazadas reciben atención médica para que puedan tener un parto sano, un parto adecuado. No sé en qué momento la República Dominicana pudiera estar tratando mal a los haitianos. La prensa internacional debería de venir aquí, debería de venir y observar cómo es que se le está tratando al pueblo haitiano. Me llamó también mucho la atención que a la entrada de Dajabón todo fluye con normalidad, todo fluye con tranquilidad. Afortunadamente no hay violencia, no hay ningún tipo de disturbio en esta parte de la frontera, cosa que a mí en lo personal me tranquilizó porque lo que menos quiero, lo que menos deseo es que exista violencia entre estas dos naciones. La violencia va a generar siempre más violencia y el pueblo dominicano no es ese monstruo que pintan allá afuera en las, en la prensa internacional. Si hay un pueblo que ha sido solidario con el pueblo haitiano ha sido el dominicano y eso quiero que quede muy claro. Quiero que este vídeo lo pueda ver todo el mundo y que sepa que el pueblo dominicano es sumamente acogedor con el haitiano y este es un ejemplo de ellos. Empresarios dominicanos contratando, dándole empleo a esos nacionales haitianos. Me parece que este conflicto pronto se va a resolver, pronto las dos naciones van a encontrar la vía del diálogo para que se cumplan los acuerdos de los que se han estado hablando durante todo este tiempo y que no salga ningún pueblo perjudicado. Finalmente tenemos que mostrar más solidaridad, tenemos que mostrar apertura pero de ambas partes para que ninguno de los dos pueblos salga, salga, salga dañado. Miren al final de este, de esta calle ya a un kilómetro de distancia se encuentra el río Masacre. Ahí los militares que ustedes ven al fondo nos impidieron entrar porque ya es un poco peligroso pero ya allá está digamos la mayor concentración de militares que ha desplegado el gobierno dominicano para salvaguardar esa parte. Pero sí me parece muy interesante rescatar cómo es que se le trata al pueblo dominicano, al pueblo haitiano de este, de este lado. Vamos a seguir recorriendo alguna parte de esta localidad de Dajabón para ver que nos seguimos encontrando, cubriendo esta parte del territorio dominicano para llevárselo a ustedes y que ustedes sean testigos de lo que se está viviendo en esta parte de la frontera. Como les decía, me dio muchísimo gusto que cuando yo entré a Dajabón todo fluía con mucha normalidad. Los negocios, la gente trabajadora, vi a muchos haitianos en diferentes esquinas de esta localidad, platicando con tranquilidad, mezclándose con los dominicanos y eso, eso realmente da gusto. Compartimos la misma isla, tenemos culturas distintas, es verdad, tenemos diferencias, eso es verdad, como todo pueblo. Pero reina aquí una paz muy importante que debe de permanecer por siempre. Cada quien asumiendo sus responsabilidades, cada quien asumiendo sus obligaciones, cada quien con sus derechos, respetándonos mutuamente y me parece que de esa forma es que esta isla en conjunto puede salir adelante porque lo que le pasa a la República Dominicana le va a afectar al país vecino. Si la República Dominicana tiene prosperidad, puede crear riqueza, puede crear empleos, los vecinos se van a ver beneficiados. Al único o al primero que le conviene que este país esté en tranquilidad, esté en paz, esté produciendo, esté generando empleos, es a los vecinos de al lado. Así que también tienen que poner de su parte el gobierno dominicano, la oligarquía haitiana, el gobierno haitiano tiene que poner mucho de su parte para poder ser tolerantes, ceder al diálogo y encontrar un consenso para que esto se desarrolle en armonía. Sigan atentos a la quinta pata para los otros cortes, seguir tratando este tema. Maracayo que anda haciendo el scouting en toda esta parte de la frontera porque estamos buscando de alguna manera esas localidades que nos puedan dar cierta información para compartirla con ustedes. ¿Qué has encontrado en este momento? Yo como dominicano quiero agradecerte esas palabras, ¿verdad? Que están llenas de razón. Los dominicanos son muy solidarios con los haitianos, ¿verdad? Cada vez que los haitianos sufren una catástrofe, el primer país que está ahí dándole la mano, somos los dominicanos. Así es. Te doy toda la razón. Ahora, yo como siempre he ponderado la diáspora haitiana que viene aquí a trabajar al país. Aprovecho siempre, cada vez que tocamos el tema en el programa, de decir que nuestra diáspora haitiana, ilegales o no ilegales que están aquí, nosotros los dominicanos tenemos que sentirnos agradecidos en muchos aspectos. Los dominicanos son personas que junto con nosotros los dominicanos han colaborado con el progreso de nuestro país. Y es una diáspora que si la comparamos con otras diásporas de países, por ejemplo, en Francia, que tuvieron conflictos recientes con los inmigrantes que conviven allí, donde sí las estadísticas criminales en Francia es una realidad donde están involucrados una gran parte de esa población inmigrante, eso nadie lo puede negar porque las estadísticas están allí. Y nosotros tenemos que reflexionar y pensar y vernos en ese espejo de Francia, por ejemplo, y decir, oye, nosotros tenemos una población grandísima de haitianos. Quizás nosotros tenemos porcentualmente una población más grande de inmigrantes que lo que tiene Francia. Y sin embargo, nosotros no hemos tenido ese conflicto con nuestros hermanos haitianos aquí, que la gran mayoría se dedica a trabajar, a mantener un bajo perfil, a no hacer ruido, a no involucrarse en problemas, a tomar esos trabajos que nosotros hace tiempo, por un desarrollo que ha tenido la clase media en la República Dominicana, dejó de hacer, pero que son trabajos importantes, vitales para la economía de un país, como son la construcción, la agropecuaria, la ganadería, y que son muy mal pagos. Y son ellos los que hacen ese trabajo. Repito, trabajos que son vitales para el desarrollo de un país. Entonces, siempre agradezco a toda esa comunidad haitiana, ilegal o legal que está en el país, por el aporte que hace en este país. Muy bien, amigos míos, sigan en contacto con La Quinta Pata para que les llevemos más contenido. Acuérdense suscribirse, darle like, dislike, comenten, compartan el contenido y como dice mi amigo Edwin Cruz, y todo eso.